Saludos chulas y chulos de YouTube, mi nombre es Tico Tausan y sean bienvenidos a este video tutorial paso a paso. Bueno, muchos de ustedes me han solicitado, me han pedido que haga un video paso por paso a tiempo real de cuánto más o menos es que yo me tardó por un dibujo. Este dibujo me ha tomado 22 minutos en realizarlo, solamente la parte de lápiz, es lo que me voy a concentrar en el video de hoy, pero te recomiendo que te quedes hasta el final porque voy a dar muchos consejos que van a ser de mucha utilidad para ti. Por ejemplo, el primer consejo que te voy a dar es comienza con el rostro, con la cara y como yo comienzo así pues con la cara, básicamente hago lo que sería un óvalo, un huevito, un círculo. Luego de hacer ese círculo, hago como una especie de cruz. ¿Por qué yo hago esa especie de cruz? Eso me va a servir para poder ubicar lo que serían los ojos, la nariz y la boca. Si estás comenzando o eres principiante te recomiendo que hagas un dibujo simétrico, eso quiere decir que la cara o el rostro esté completamente de frente. Va a ser mucho más sencillo para ti hacerlo de esta manera. En este caso, yo estoy haciendo una imagen o una cara de tres cuartos. ¿Qué quiere decir eso? Que está un poco de lado. Lo que quiere decir es que en lugar de hacer mi cruz en el mismo centro, la voy a hacer un poco más para una esquina que para otra. En pocas palabras, voy a tener como una especie de media luna en mi dibujo. Eso me va a ayudar para que, bueno, esa media luna me va a indicar hasta dónde debo dejar el ojo. Si no, también aquí estoy haciendo el ojo exactamente pegado a esa línea y esa línea va a ser mucho más pequeña que el resto del dibujo. En mi caso, como ya tengo bastante experiencia, unos cuantos añitos dibujando, pues me puedo dar el lujo de comenzar y prácticamente hacer el ojo por completo. Pero, si estás empezando, yo te recomiendo hacer primero los dos ojos. ¿Por qué? Porque puede ser que hagas un ojo bien bonito y el otro no te cuadre. Y a la hora de la verdad, tengas que borrar el ojo que hiciste completamente. Para eso te recomiendo entonces hacer un boceto o como nosotros aquí en este canal le llamamos el esqueleto, hay que hacer el esqueleto primero. De esa forma, como te dije anteriormente, si cometes algún error, es mucho más fácil borrar dos o tres líneas que un ojo entero. A mí me daría mucho dolor que tú tuvieras que borrar un ojo que te haya quedado bonito. ¿Por qué? Porque a lo mejor lo hiciste un poco más pequeño, a lo mejor lo hiciste demasiado retirado. Así que, pues por esa razón, vamos a hacer primero líneas, trazos, simples, sencillos. Y si tenemos que borrar, como yo estoy haciendo aquí, borramos las veces que sea necesario. No hay ningún tipo de problema con eso. Tico, ¿y por qué comenzar con los ojos? Mira, básicamente esta es mi recomendación. Los ojos son la medida de toda la cara, incluso una vez que hagamos los ojos podemos sacar la medida de todo el cuerpo. Por eso es tan importante comenzar así, pues, con los ojos. Hay muchas personas que comienzan así, pues, por la nariz, por la silueta, por la forma de afuera de lo que sería así, pues, la cara. Ya eso, pues, honestamente, yo no logro comprenderlo. Pero cada cual de las silueta tiene su estilo, su forma y su manera de hacer el dibujo. En este caso, yo particularmente te recomiendo comenzar por los ojos. Y por si todavía no lo habías notado, estoy dibujando al personaje de Rengoku de la serie Demon Slayer. Este dibujo lo hice para lo que sería el mes de la tinta. Obviamente completo con todos sus detalles y todo lo demás. Pero quise grabar así, pues, este paso a paso para que tú tuvieras la experiencia conmigo de cuál es mi proceso creativo. Cómo yo me siento, cuánto tiempo me tomo. Si ustedes pueden ver aquí, mira, yo no he editado el video. Yo no he cortado a ningún tipo de parte. Está así mismo en crudo para que sepan, pues, las veces que yo dibujo, al ritmo que voy, si me distraigo mirando por la ventana de mi cuarto. No, eso no. Olviden eso. Pero en fin. Básicamente, pues, puedes estar conmigo y apreciar el método, la forma y el tiempo así, pues, que yo me tomo realizando así, pues, un dibujo. El tiempo para dibujar es relativo. Hay mucha gente que puede hacer este dibujo mucho más rápido que yo. En mi caso, yo considero que dibujar tiene que ser como una especie de terapia. A mí me encanta dibujar. Pero a la vez que me gusta dibujar, yo tomo esto como un espacio libre para yo sentirme en paz y en armonía conmigo mismo. Yo preparo mi área de trabajo con todos los materiales que voy a necesitar para el dibujo que estoy realizando. En este caso, vuelvo y repito, solamente vamos a tocar la parte del dibujo. Pero, si yo hubiera querido colorear las cipes este dibujo, pues, yo me llevo todos mis materiales y los mantengo cerca del área. Para entonces no perder las cipes tampoco mucho tiempo. Pero, como quiera, no es necesario que tengas que sentarte y hasta que no termines el dibujo por completo no te puedas parar. Si tú solamente lo que tienes disponible para dibujar son tal vez 10 minutos, aprovechalo. Retira cipes la pieza, el dibujo y cuando tengas cipes la oportunidad, vuelves y continúa. Tampoco es muy recomendable que te quedes mucho tiempo así presentado dibujando. Llega un momento que si tienes muchas horas de trabajo, honestamente no ves muy bien lo que estás haciendo en el dibujo. Yo también te recomiendo que cuando tengas oportunidad, te levantes de la silla. Tomes un breakcito para mirar, observar el dibujo de otro tipo de ángulo. Por ejemplo, muchas veces nosotros estamos sentados y si la mesa no está inclinada, no se ve igual que como si tuvieras el dibujo de frente. Por eso yo te recomiendo, tómate una pausa, levántate, te puedes estirar, ves el dibujo desde arriba o si no lo levantas y lo ves así a tu altura disponible que tengas sobre la cabeza. Y ahí puedes observar algunos detalles. Tal vez si llevas mucho tiempo, es recomendable así para descansar y cuando retomes otra vez el dibujo, te darás cuenta de que hay unos trazos, hay unas líneas que pueden mejorar. En este caso, pues yo soy masoquista. Y como a mí me encanta dibujar, pues yo me siento y hasta que no termine, pues no me levanto. Pero, ojo, esto no es recomendable. También hay otro truquito para saber si tu dibujo va quedando bien. Si hay algo de tu dibujo que tu tal vez pienses que puede estar un poquito extraño, coloca el dibujo en un espejo. Porque el espejo va a mirar tu dibujo. Se supone que si el dibujo se ve estéticamente bien, no pase nada. Pero si lo presentas al espejo y notas que el ojo o alguna parte del dibujo se ve chueca, parece un zombie o está horripilante, pues deberías detenerte, borrar la parte que tienes ese pequeño problema e intentarlo nuevamente. Otra de las cosas que te puede ayudar a la hora de dibujar es el uso de las referencias. Usar referencias para nada que es malo. Es completamente natural y es algo obvio que tienes que hacer porque si necesitas dibujar algún tipo de pose, puedes sacar una foto, puedes buscar alguna imagen por el internet. Y al igual que eso, si estás comenzando y simplemente quieres hacer una ilustración que viste del internet, quieres saber si puedes hacerla al igual como está ahí y quieres darte los dotes de saber cuán bueno eres, no hay problema con eso, tengo un video de CIP en el canal que habla sobre el uso de las referencias y la diferencia que es utilizar las referencias, calcar y copiar. Bueno y si hasta ahora estos consejos te han parecido interesantes, puedes regalarme un like, así de esa forma me dejas saber que te ha gustado CIP este contenido para entonces animarme y si te gusta mucho, si hay mucha gente que le gusta, recuerden compartirlo, pues entonces puedes hacer otro video paso a paso con otro personaje. Tal vez puede ser de dibujo, tal vez puede ser utilizando las tintas o tal vez puede ser el coloreado. Adicional a eso, si te gusta este contenido, si eres nuevo por aquí, te recomiendo lo siguiente, suscríbete, es completamente gratis, subo mucho contenido a este canal relacionado con el arte, desde dibujo, desde las acuarelas, desde marcadores de alcohol, en fin, todo lo que sea posible hacer con el arte, crear y todo lo demás, lo puedes encontrar aquí en este canal. Bueno y continuando con el dibujo, me encuentro en el área del cabello, ahora mismo estoy haciendo lo que sería la oreja, pero el cabello lo podemos hacer de manera triangular, si se fijan son como que muchas puntas, pico. Y recuerdan la parte donde le dije, vamos a retirarnos un momentito del dibujo, observarlo para ver si hay algo mal, pues miren, aquí me puse a observarlo y el área de la quijada la encontré muy corta, ahora mismo la estoy arreglando y de esta forma, pues considero que se ve mucho mejor. Luego de eso, pues estoy continuando haciendo lo que sería la parte del interior del cabello, no importa el orden en que vayas a realizar así pues tus trazos, obviamente, no te digo que empieces en la cara y después brinques al brazo, ¿verdad? Pero, por ejemplo, si estás en el área de la cara, comenzaste a hacer así pues el cabello, si te diste cuenta como yo, que el área de la quijada necesitaba un pequeño arreglo, pues entonces retrocedemos así pues a esa área. Como por ejemplo, estoy otra vez pensando, ¿verdad? Si está más o menos bien y todo lo demás, y como el cabello, pues ocupa bastante espacio, y es algo yo considero que para mí es una de las partes más importantes de lo que son los dibujos de anime o manga, pues yo me tomo mi tiempo. Yo dejo así pues el cabello como que más o menos entre la mitad y el final. Es por eso que están viendo que he decidido bajar al área del cuello del personaje, en este caso de la ropa, para hacerle así pues esos detalles. Y como ustedes pueden ver aquí, hago bastantes trazos. Lo más importante es hacerlo suave. Pues si cometemos así pues un error que es completamente natural, pues podemos borrarlo. Lo malo es cuando apretamos demasiado el lápiz. Se queda un manchón en la hoja y eso se ve feo. Y si queremos ser profesionales, si ustedes están haciendo los dibujos con la intención así de regalarlo a un amigo, de venderlo, de exhibirlo, de sentirse que es la obra más grande que ustedes han hecho, pues es bien importante ser limpio, ser bastante profesional, y por esa razón no deberíamos tener manchones ni trazos duros en nuestro trabajo. Aquí sigo trabajando con el cabello del personaje que honestamente me dio un poquito de trabajo, porque el largo del cabello como que no me convencía mucho, y ustedes se van a dar cuenta que más adelante pues voy a borrarlo y voy a arreglarlo, porque quiero que el personaje se le vea así en las manos y todo lo demás, y eso a veces como que estorba mucho. Por eso es que dije que era bien importante la observación. Como ustedes pueden notar aquí, me di cuenta que era demasiado largo, que me iba a ocupar mucho espacio, y el personaje como quiera no era así. Así que decidí cortar lo que sería el cabello, lo dejé tranquilo en esa área, y como pueden notar, y lo que le dije así pues ahorita, tomé otro rumbo. Dije voy a dejar el cabello, y vamos a hacer entonces el área del hombro, para ver cómo coloco la posición de la mano. Las manos es algo que ustedes constantemente me están diciendo que es bastante complicado, trabajoso, difícil, y es algo que se ve como que medio feo. Mira, básicamente para trabajar las manos, podemos hacer la estructura utilizando figuras geométricas. Por lo menos yo soy maestro de arte, y yo a mis estudiantes cuando hablo con ellos, y les presento así por la forma de dibujar, yo le digo a ellos que visualicen todo con figuras geométricas. Porque muchas de las cosas que le sucede a la gente para dibujar, es que ven el dibujo y rápido, dicen que es algo difícil. Ni tan siquiera lo intentan. Por esa razón yo le digo, mira, no serves el dibujo como está así, tal cual. Míralo, y detente un momento, y piensa, qué figura geométrica, necesita ese dibujo, para hacerlo. Y ustedes se van a dar cuenta que es bien sencillo, la cara es simplemente un círculo, el torso lo podemos hacer con un cuadrado, y en este caso a las manos, aunque no estoy haciendo un boceto, porque yo me voy ya prácticamente directo a hacer el dibujo, podemos hacer la palma de la mano con un cuadrado, y los dedos básicamente son unos rectángulos. Luego de eso, dependiendo de la foto que ustedes tengan de referencia, vamos a ir moldeando lo que serían los trazos de la mano, adicional a eso, dependiendo del estilo de dibujo que estemos trabajando. Por ejemplo, aquí las manos están bastante estiradas, y tienen así pues unas curvas muy particulares, que eso otros estilos no lo tienen. Por eso es bien importante la parte de observación, tomarnos así pues nuestro tiempo, porque el dibujo no es una carrera. Aquí no se le va a dar un premio, si ustedes terminan el dibujo más rápido que otro. Yo prefiero que ustedes terminen el dibujo, y el dibujo esté bien hecho, hacerlo rápido, y que tengan cosas malas, o que pueden mejorar. En este caso, pues mira, con calma, me di cuenta que este dedo, pues no me convencía, estaba como que demasiado curvo, y pues dije, no voy a luchar con él. Vamos a borrarlo, y vamos a arreglarlo. De esta manera también estoy aquí trabajando con lo que sería la palma de la mano. También puede ser un poco, o más complicado, trabajar la mano de esta forma, porque la mano no se ve completa. En este caso, me tengo que imaginar, donde quedaría, el otro dedo, faltante, para entonces cuadrarlo, y que todos queden a una proporción, y a una distancia, que se vea bien. Así que pues, básicamente, esos serían los truquitos, que le puedo decir, para trabajar con las manos, y con los dedos. Relacionado con los dibujos, también, mira, hay otras personas, que utilizan varios papeles, para realizar un dibujo. Aquí yo me refiero, con varios papeles. Por ejemplo, hay un papel, que es bastante flojito, que se le conoce, como papel de sketch, que es para utilizarse, solamente con lápiz. Muchos artistas, lo que hacen es, que rompen a dibujar ahí. Muchas veces sin borrar, vengan a hacer muchas líneas, a lo que yo le llamo, líneas sucias, porque muchas veces, son líneas, que no van teniendo, así pues, como que mucho sentido, y poco a poco, pues entonces, le van dando forma. En esa parte, de ese dibujo así sucio, si van apretando, van definiendo, lo que serían, las áreas, que necesitan, que quieren, y que les gustan. luego de eso, de haber realizado, su propio dibujo, esto no es que vieron, un dibujo, y lo calcaron, no, es que hicieron, su dibujo, así con muchas líneas, va a quedar sucio, porque pues, uno pone los dedos, se mancha, y todo lo demás, pero luego de eso, utilizan otro papel, que sería el papel final, uno más, mucho más grueso, y entonces, trazan, el mismo dibujo, en ese papel, ya con las líneas, definitivas, limpias, para entonces, comenzar a trabajarlo, y una vez, terminamos, de trabajar, con la mano, en este caso, mi dibujo, pues comienzo, o retomo, otra vez, dibujar el área, del cabello, o del pelo, en este caso, estoy dibujando, la parte de afuera, que como le dije, al principio, pues comencé, haciendo la parte de adentro, sentí que le faltaba, algo más, lo dejé, como que, un poquito más, para el final, y ahora, pues estoy retomándolo, y como les mencioné, en forma, de triángulos, picos, o en este caso, doritos, pues podemos hacer, el cabello, aquí, como les dije, no, estoy apretando, mucho el lápiz, por si acaso, cometemos así, algún tipo de error, adicional a eso, este dibujo, no está diseñado, única, y exclusivamente, para hacer, a lápiz, nada más, eso en otro video, te lo voy a explicar, porque hay diferentes formas, para ilustrar, en este caso, el dibujo, está diseñado, para pasarle, tinta, por esa razón, pues los lápices, no son tan apretados, ni mucho menos, le estoy dando así, pues sombra, y como les dije, desde un inicio, este paso a paso, iba a ser, bastante largo, pero yo considero, que ha sido, bastante informativo, le he dado bastantes consejos, truquitos, y cosas, que ustedes pueden aprovechar, si ustedes creen, que han aprovechado, el contenido de esto, déjame un comentario, dame saber, que te ha gustado, regalame un like, y sobre todo, compártelo, definitivamente, este es un dibujo, que considero, que ha quedado bien, chulo, 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 honestamente, es un dibujo, que se ve, bastante bonito, se ve, agradable a la vista, y por qué sucede esto, me he tomado, el tiempo necesario, para realizarlo, como han notado, durante todo el video, mis manos, están completamente relajadas, no estoy haciendo, trazos así, estilo flash, a las millas, estoy dejando, que la misma mano, hable por mí, se mueva, por el área, donde ella necesita moverse, y a una velocidad, mira, pausada, tampoco he estado, dibujando ahí, completamente de corrido, si ustedes, pueden observar, hago unos trazos, me detengo, en alguna parte, del dibujo, para observar, como se está viendo, a veces hago, como que unos amagues, con el lápiz, sin tocar el papel, pero eso es como que, midiendo, para ver, donde quedaría, un área, del dibujo, que, por estar la mano, en el frente, pues no se ve, donde culmina el hombro, por estar así, parte del cabello, pues no se ve, donde quedaría, la próxima mano, o la manga, y en ese sentido, pues me detengo, analizar, en qué área, entonces, estaría ubicado, y, pues si necesariamente, pues necesito tener, ese, cabello, en este caso, si necesito, borrarlo, como estoy haciendo aquí, porque quise añadirle, lo que sería, el arma del personaje, y como pueden ver, aquí, pues también estoy tratando, de hacer otra cosa, que son, diferentes planos, por ejemplo, se supone, verdad, porque como le dije, el dibujo está designado, para que se haga, en tinta, pero por el dibujo, nada más, la idea es, que las, en este caso, la mano, porque se le ve una, nada más, esté en primer plano, eso quiere decir, que se vea, de frente, que sea lo primero, que tú notas, del dibujo, segundo, veas la espada, y por último, veas así, pues el personaje, si en la ilustración, o el dibujo, tiene algún detalle, un fondo, o algo, pues entonces, eso sería ya, para, para lo último, como pueden ver aquí, tomé un poquito, de descanso, que es lo que yo, les he estado diciendo, me retiré, para observar, así pues el dibujo, vi que me estaba gustando, así que, continué, y ya prácticamente, estamos en los, toques finales, del dibujo, pero no me quiero retirar, sin antes, decirte algo, hoy, es un excelente día, para crear, no lo olvides, el tiempo es ahora, si tienes la oportunidad, de dibujar, toma un ratito, siéntate, que lo importante, no es, mucho tiempo, dibujando, lo importante, es, poquito tiempo, dibujando, dibujo, pero, varias veces, eso, te va a ayudar, a progresar, adicional a eso, también, si te ha gustado, así pues, este tipo de dibujo, estilo anime, te recomiendo, que pases por mi canal, porque tengo, varios videos, relacionados, así pues, con el anime, de cómo entintarlo, y darle color, bueno, espero que te haya gustado, este video, paso a paso, si quieres ver más, recuerda, déjame tu comentario, déjame tu like, y suscríbete a este canal, para que no te pierdas, ninguno de estos, fabulosos, videos, adiós,